Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanía y Democracia, un programa institucional del canal del Congreso de la República en alianza con el Instituto Nacional Demócrata. Hoy estamos en un bello escenario en el departamento del Valle del Cauca, en el oeste de la ciudad de Cali, en un maravilloso hotel que nos ha concedido una de sus terrazas, el Novo Hotel. Hoy tenemos un tema que tiene que ver desde luego con la clase política del departamento del Valle del Cauca, un poco como para revisar los retos que tienen los próximos gobernantes el tema de paz y desde luego los grandes proyectos de este hermoso y tan importante departamento para el país. Igualmente la visión de la sociedad civil organizada. En primer lugar, les presento a nuestros invitados, la doctora Guillermina Bravo, que es miembro de la Comisión Séptima, también del partido Mira, presidente de la bancada Afro en el Congreso de la República y también miembro de la Comisión de Paz. Acaba de llegar de La Habana y vamos a indagarla a ella de cómo ve la situación allá. Igualmente el doctor Alejandro García, que es oficial de programas del Instituto Nacional Demócrata, quien es uno de nuestros socios estratégicos en este trabajo de transparencia legislativa que firmó la presidencia de la Cámara con esta ONG Internacional. Gracias Alejandro. Un placer estar acá, bienvenidos a los representantes también. Igualmente el doctor Fabio Arroyave, que es miembro del Partido Liberal, miembro también de la Comisión Tercera, igualmente presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes y también miembro de la Comisión de Acusación. Gracias, doctor Arroyave. Un saludo muy especial, Juan Manuel. Bienvenido a Cali, al Valle. Un saludo a la doctora Guillermina, que nos trae mensajes desde La Habana. Doctor Alejandro, un saludo muy especial a todos. Bueno, arranquemos entonces por el tema de paz, que es el que, digamos, uno de los grandes temas que nos preocupan y que nos interesan a los colombianos. Doctora Guillermina, usted acaba de llegar de La Habana y tuvieron un diálogo importantísimo, tal vez el primero que se da con varios miembros del Congreso de la República, con el secretariado de las FARC, que negocia y que está allí liderando este acuerdo que todos los colombianos anhelamos y que ojalá se firme en marzo próximo. Sí, muy importante fue el diálogo que tuvo el Congreso de la República con delegados de todos los partidos, a excepción del Centro Democrático. y el objetivo de esta reunión era dar como una confianza al proceso de paz en que el Congreso de la República se compromete a darle la vía legal a los acuerdos a que lleguen el gobierno y los delegados de la FARC. Hubo un intercambio de ideas y la verdad es que, según palabras de Timochenko, fue un diálogo muy importante, igual para nosotros los que fuimos del Congreso de la República, fue muy enriquecedor y esperamos que la refrendación sea participativa en la cual todos los colombianos tengan conocimiento de lo que van a votar y que sea masivo, porque es que la paz es muy importante para Colombia. Hay muchos problemas que hay que resolver y esperamos que con estos acuerdos, esas diferencias, esas inequidades que existen en nuestro país se reduzcan. Doctora Rojave, el Partido Liberal es uno de los partidos que está apoyando en forma dinámica y digamos que con mucha energía el proceso de paz, su partido. ¿Cuál puede ser el papel histórico que los congresistas de este periodo, de este cuatrienio, van a tener con la paz en Colombia? Es una responsabilidad casi que el Estado, la historia de Colombia, las próximas generaciones, irán a cobrar, en el buen sentido de la palabra, pero también a enaltecer las decisiones que tomen ustedes desde el Legislativo. El Partido Liberal se la juega toda con la paz y Fabio Arroyave en su condición de representante también se la juega toda con la paz. Yo he dicho en el Congreso, en un video que está circulando en YouTube, que el presidente Juan Manuel Santos le está cumpliendo a los colombianos, porque la paz fue la que ganó en las elecciones. Esa propuesta fue la que hizo la diferencia. Y él está haciendo todo lo necesario, según el mandato constitucional, para cumplirle a los colombianos el tema de la paz. El Partido Liberal también se la jugó con el tema de la paz. Hoy estamos jugados totalmente en este proceso, consideramos que vamos bien, un proceso confiable, un proceso en el cual tiene un gran liderazgo el gobierno, el Congreso, tiene un gran liderazgo la ciudadanía, tiene un gran liderazgo la opinión internacional. Y a mí me parece que la paz es inevitable para Colombia, después de tantos años de guerra. La paz tiene sus riesgos y la paz tiene sus enemigos. Y el mayor enemigo que tiene la paz es las drogas. Ese es un tema que yo quisiera dejarlo muy claro, que para poder conseguir la paz en Colombia tenemos que iniciar la guerra total a las drogas. Muy bien. Alejandro García, usted representa a una ONG internacional que tiene un trabajo en más de 60 países y han acompañado varios procesos de paz y de reconciliación y de posconflicto y que también tiene una relación estrecha con varios congresos de la República en el sentido de construir ciudadanía y construir democracia. Desde la visión de las ONGs internacionales y de la cooperación internacional, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del Congreso en este proceso? Sí, creo que lo han tocado los dos representantes, la doctora Guillermina y la doctora Arroyave. Es muy importante, sobre todo, el fomentar el diálogo con la ciudadanía. Ambos nos mencionaban, digamos, que una de las demandas que se requieren para que el proceso de paz sea exitoso y que se pueda activar en los territorios es que se fomente la participación ciudadana, que, digamos, que en la toma de decisiones, y eso incluye, desde luego, las decisiones que se lleven a cabo en el legislativo, se tenga en cuenta la opinión, la realidad de las comunidades, digamos, teniendo en cuenta que tenemos una población muy diversa en donde el conflicto, de manera diferencial, afectó a las diferentes comunidades. Entonces, no podemos, digamos, y para nosotros es muy importante que, a través del mismo diálogo, de la misma relación de confianza que se pueda generar entre los líderes políticos y la misma ciudadanía, se pueda, de alguna manera, construir agendas concretas. Creo que el tema, hay bastantes temas que se desprenden para que el proceso de paz sea exitoso y uno de ellos es que, principalmente, tanto el perdón como el narcotráfico, que, como lo mencionaba el representante, ha generado también un foco importante de violencia en las comunidades, debe, digamos, dialogarse desde las diferentes visiones de las mismas comunidades. Es decir, el Congreso es clave ahí para llevar los intereses de la ciudadanía a través de la misma participación, en donde, si hay un diálogo fluido, una relación de confianza, en donde se genere que, por ejemplo, el problema de las drogas es una problemática que está afectando a una comunidad y se genere esa confianza suficiente para poder armar una agenda que permita solucionar esta problemática y buscar unas alternativas para que quienes se lucran de este negocio puedan optar por otra vía, creo que va a ser fundamental. Entonces, nuestro mensaje siempre ha sido claro, un Congreso abierto, como este lo ha venido mostrando con la ciudadanía, están muy cercanos en el tema de diálogo y la participación ciudadana como un vehículo fundamental para que esto sea exitoso. Estamos en Ciudadanía y Democracia, un programa institucional dentro del marco de una estrategia que tiene la presidencia de la Cámara de Representantes liderada por Alfredo de Luque, de darle transparencia legislativa y de venir a las regiones también y tomarle el termómetro. A partir de este momento vamos a empezar a hablar del tema regional que, desde luego, es el que nos ocupa en nuestro viaje acá a la maravillosa ciudad de Cali. Pero antes, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita. Pero, Pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con nosotros, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos en Ciudadanía y Democracia desde la ciudad de Cali en el oeste. De esta maravillosa ciudad que amamos tanto los colombianos y que es tierra dulce, tierra de azúcar, tierra de salsa. Doctora Guillermina, la paz no es un tema nacional, porque a veces cuando uno está en Bogotá, de pronto no por ser despectivo con los bogotanos, sino que la gente que vive en Bogotá ve como el tema de si hay paz, pues bien, y si no hay paz también, porque allá no pasa nada, digamos, frente al tema del conflicto. Pero nosotros que vivimos en la provincia, en la región, porque yo vivo en el eje cafetero, sí tenemos, estamos obviamente muy preocupados y tenemos un interés enorme en que la paz se logre. No quiero decir que en Bogotá no, sino que la paz es regional, porque no es el mismo conflicto el del sur de Bolívar, al de los Llanos Orientales o al del Valle del Cauca. Ese concepto de paz regional, usted, ¿cómo lo concibe? Y quiero que le toque también a los televidentes del país, no solamente el concepto político, sino también del movimiento político que usted, del grupo electoral que usted representa. Bueno, la Comisión de Paz ha estado realizando, ha iniciado unos contactos con los departamentos, con las regiones. Usted lo ha dicho, importantísimo que la paz se comience a construir desde la región, porque el proceso no es igual en todas las regiones de Colombia. Ya lo ha dicho el representante del NDI, que hay unas regiones, por ejemplo, más afectadas que otras con el conflicto. Y microregiones dentro de la región. Exactamente. Entonces, es muy importante que la ciudadanía comience a construir esa paz, que se le dé esa oportunidad. Y no solamente que puedan participar, sino además de que las víctimas tengan la oportunidad de la reparación y el nunca más, que no vuelvan a ocurrir estos sucesos. En el Valle del Cauca, concretamente, pues hay que trabajar mucho la inclusión. Cali, por ejemplo, es una ciudad donde... Sobre todo el tema afro, ¿no? Afro, exactamente. De gran importancia racial. Racial. Cali es la segunda ciudad en América Latina en tener población afro. Sin embargo, vemos la permanente exclusión en las diferentes esferas del gobierno, aún dentro de la misma ciudadanía, la misma sociedad. Vemos cómo la población afro ha sido muy afectada dentro de este conflicto. Lo que es Chocó, toda la región del Pacífico, Buenaventura, lo que es el litoral caucano e igual el litoral de Nariño. Hablábamos ahora, extracámaras, cómo se dan situaciones aberrantes en contra de la mujer de compra y venta para explotación sexual. Entonces, el tema de la inclusión afro e indígena, pues va a ser muy importante en diálogos regionales con la Comisión de Paz y habrá que reparar mucho en este sentido. Vemos nosotros cómo todos estos problemas produjeron grandes desplazamientos de la población afro y en la escala social, pues vemos cómo, por ejemplo, la mujer es la más afectada, es la última, la mujer afro en la escala social. Y hay que trabajar mucho, pues en reparar, en dar oportunidades a la población indígena y a la población afro de... Estamos hablando en este caso del Valle del Cauca, pero hay que trabajar en conjunto el litoral pacífico. Igualmente, la oportunidad de empleo, porque estamos hablando que la paz tiene que producir más equidad, tiene que reducir todas esas injusticias, esas brechas que se han producido, que en algunas ocasiones no es culpa del conflicto armado. Todas esas... Del modelo económico. El modelo, exactamente. En el cual, pues todos tenemos que aportar un granito de arena. Doctora Rojave, ¿cómo construir la paz desde el Valle del Cauca y cómo la clase política podría construir para que esa paz regional sea una realidad, que no sea simplemente el papel que se firma en La Habana, sino la verdadera reconciliación? Lo que hablábamos en algún momento, en algún programa, Alejandro, el señor que nos saca el parlante de tres pisos y lo pone al frente donde hay un bebé de tres meses y no se matan por el sonido. O el señor que le corre la cerca a los vecinos, que son unos viejitos, para ganarse una cuadra de terreno. ¿Cómo construir la verdadera reconciliación desde el Valle del Cauca? Bueno, primero tenemos que definir que en el Valle del Cauca sufrimos el problema de la guerra mucho más fuerte que en cualquier ciudad de Colombia. Aquí, mientras en todo el país el desplazamiento disminuyó, en el Valle del Cauca aumentó el 14% año a año. ¿Y el narcotráfico en el que se hablaba? Claro, el desplazamiento es un fenómeno que aún no termina en el Valle del Cauca y en Cali principalmente. Indudablemente, hoy, el mayor problema que tenemos nosotros es la pobreza. Tenemos una ciudad que en nuestro centro está totalmente lleno de pobreza e indigencia, una situación que es calamitosa, que es grave y donde se esconde el grave problema del microtráfico, del consumo de drogas y de donde se aumenta la criminalidad por ese gran problema que tenemos de la indigencia, que es muy alta en Cali, más alta que en cualquier ciudad de Colombia. Nosotros tenemos que trabajar, primero parar lo que es el desplazamiento para que Cali no siga recibiendo esa cantidad de desplazados. A mí me parece que las estrategias nacionales para superar el desplazamiento no están dando resultados frente a lo que es Valle y Cali, están dando resultados frente a otras ciudades, pero aquí seguimos aumentando las cifras del desplazamiento. También esos desplazados no han encontrado el arraigo. Todavía después de 10, 12 años se siguen sintiendo desplazados porque no ha habido una solución de fondo. Ese asistencialismo que el gobierno hace, que de alguna manera alivia la pobreza, no resuelve el problema de quitarle ese concepto desplazado y no le da el arraigo necesario. Aquí tenemos que resolver de que esos miles y esos millones de colombianos que se han desplazado a Valle y a Cali tienen que encontrar su arraigo acá o hacer una política del retorno para que finalmente estén donde los ciudadanos quieran estar bien. Pero no pueden seguir creciendo los niveles de miseria e indigencia como hoy lo vivimos en Cali de una manera terrible y grave porque en Cali sufrimos gravemente el problema del microtráfico que es el mayor factor de la guerra. El mayor factor, el que mayor produce muertos, el que mayor produce cifras dañosas es el microtráfico y la guerra por el microtráfico. Yo quiero plantear desde este programa el concepto de que debemos de solucionar el problema de las drogas de fondo, si no no encontraremos la paz. Y de la única manera que podemos encontrar una solución es teniendo el problema de los drogadictos como un problema de salud pública donde el Estado entra a asistirlos y atenderlos como enfermos que son en un tema de salud pública. Y no como delincuentes. Y no como delincuentes. Y el segundo elemento es que el Estado debe intervenir en el negocio del narcotráfico para quebrar el negocio. Ese es un tema ya de los economistas que saben cómo hacer una política para que esas grandes ganancias que hoy obtienen los bandidos no puedan seguir siendo producto de eso. El día que quebremos y que ya deje de ser tan lucrativo el negocio, el día que resolvamos una política pública, ese día inicia verdaderamente el camino para derrotar las mafias de narcotráfico que son los que más producen guerra en Colombia. Muy bien, doctora Royade, muchas gracias. Vamos para nuestro último corte de mensajes institucionales y ya regresamos para hablar de la política y hablar del tema del fortalecimiento institucional acá en el Valle del Cauca. Ya regresamos. Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al Internet ya estoy empezando a tener mi propio negocio. Con el que me pago el transporte para ir a mi colegio. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de Internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores. La gestación dura tres semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el plan Vive Digital llevamos Internet al 96% de los municipios y más de 6,500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en Internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y ya tengo algo asegurado para el futuro. Para mí el Internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Porque no soy indiferente con el medio ambiente. Me llamo Chivato y escucha este dato. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques. ¿Podrían traerte un comparendo ambiental? Claro, la cogí volando. Es importante no botar las basuras en bosques y ríos. Eres más inteligente si cuidas el medio ambiente. Por Pachibor. 20 años generando desarrollo sostenible en el suroriente de Boyacá. Hemos recorrido el país, escuchando a la gente, dialogando, proponiendo y aportando juntos. Todos desde las regiones, estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, regresamos a Ciudadanía y Democracia. Hoy estamos en Cali, en el maravilloso, en el estupendo departamento del Valle del Cauca. Doctor Alejandro, ustedes adelantaron un proceso de foros con candidatos en diferentes partes del país. ¿Cuál fue su experiencia acá en el Valle del Cauca con el objetivo de buscar acercar a los ciudadanos a la clase política y a que hubiese un poquito de mayor transparencia frente a los programas de gobierno y el papel de la sociedad civil organizada? Sí, desde luego, Juan Manuel. Hicimos un trabajo, digamos, en varios departamentos del país. El Valle del Cauca no fue ajeno a esta estrategia. Principalmente lo que buscamos a través de estos foros es que primero la ciudadanía pudiera votar de manera informada, que conociera cuáles eran las propuestas que tenían los diferentes candidatos en sus programas de gobierno, más allá de debatir sobre escándalos o sobre quién estaba aliado con quién y quién no, sino realmente lo que le interesa a la ciudadanía y al mismo grupo de nuevos mandatarios es generar propuestas de manera participativa. Principalmente, pues hicimos una alianza con nuestros colegas de Foro Nacional por Colombia, con la Universidad Javeriana, con el Instituto Mayor Campesino y entre otras organizaciones muy importantes aquí en el departamento del Valle del Cauca. Básicamente estuvimos en municipios en donde el conflicto ha estado presente, ha estado latente y también ha habido diferentes problemáticas frente al tema del agro, frente al tema de la inequidad muchas veces, que como lo conversábamos ahora, como lo planteaban nuestros acompañantes representantes acá, este ha sido una de las grandes brechas que ha hecho que el conflicto escale aún más. Entonces, lo que hicimos fue sentar un poco a los candidatos que en lo posible se hiciera de manera participativa a estas preguntas, más allá de que saliera de los mismos medios de comunicación, sino que fuera la ciudadanía quien de manera activa pudiera impulsar los temas que, digamos, eran de su interés para temas de incidencia, para también promover el desarrollo en sus regiones. Entonces, encontramos municipios como Buga, como Restrepo, que igualmente han sido alcanzados por el conflicto armado, compromisos de los candidatos frente a la reparación a las víctimas, frente a la promoción del respeto por los derechos humanos. También se tocó el tema de la prevención del consumo de estupefacientes, principalmente en la población joven. Entonces, es un tema que se está activando en el territorio, es un mensaje ya para estos nuevos mandatarios que debe haber una articulación y digamos que con beneplácitos recibimos que en el Congreso se esté manejando esa misma agenda en donde se esté buscando principalmente la inclusión y la prevención a este tipo de flagelos que han afectado y han quebrado, digamos, el tejido social en el departamento. Y principalmente, nuestro objetivo final en estos foros era que los candidatos tuvieran dentro de sus prioridades temas que fueran incluyentes, que permitieran también fomentar el diálogo y la participación de la ciudadanía, el respeto también no solamente por los derechos humanos, sino también fomentar la no discriminación hacia ningún tipo de grupo poblacional, sino que todo lo contrario se generaran acuerdos. La paz de manera territorial se activa, es generando acuerdos. No habría otro sentido si se impone desde las esferas, digamos, de la toma de decisiones o si desde la ciudadanía hay un desquedrafamiento en las relaciones. Entonces, básicamente, se trató como de impulsar en la agenda de los candidatos, solo para rescatar también, y algo muy importante, tuvimos víctimas del conflicto armado que habían estado excluidas del sistema y decidieron apostarle a la democracia, decidieron hacer campaña política, lanzarse a los consejos municipales, lanzarse también a las alcaldías. Y eso es un buen ejemplo que también nos están dando en el sentido en que se puede, desde ahí, generar compromisos y generar acuerdos y, sobre todo, fortalecer la democracia en el departamento, que es una de nuestras prioridades. Gracias, doctor Alejandro. Doctora Guillermina, usted como presidenta de la bancada afro y como miembro de esta comunidad, ¿cómo nos fue a nosotros los afro? ¿Cómo nos fue en el Valle del Cauca, sabiendo que es un departamento tan impactado racialmente por esta bella raza que, orgullosamente, somos negros? ¿Sí hubo el favor democrático? ¿La gente votó por la bancada afro? ¿O sigue siendo una población subrepresentada en los cargos de elección popular regional? Bueno, el movimiento político al cual yo pertenezco siempre ha sido muy abierto y democrático a la participación de las comunidades afro. Nuestro partido no pudo llevar más representación, solo tenemos un concejal y mi persona que es representante. ¿Y de otros partidos? Hubo poca receptividad de la comunidad para llevarlos a las... Claro, habían candidatos, habían del partido liberal, del partido conservador. Entonces, todavía falta educar más a la población en el tema de la inclusión. ¿Pero si están preparados académicamente y políticamente? Claro, es que ese es el tema que dicen, no, es que no hay con quién. Pero si están preparados académicamente y políticamente. Exactamente, y eso no es cierto. Hay gente muy preparada dentro de la comunidad afro y la comunidad indígena, sino que no nos dan la oportunidad de participar. Yo tengo un proyecto de ley en el cual se promueve la participación de la comunidad afro en las diferentes ramas del poder público del Estado, porque eso no ve. Nosotros no nos sentimos representados en el gobierno ni en el Estado. No solamente pedimos ministerios, sino que también en la registraduría, en la procuraduría, en las altas ramas del poder haya esa representación afro y esa representación indígena. Entonces, tenemos que trabajar mucho este tema de la inclusión. Inclusive, pues tenemos como movimiento político la ley 1482, que promueve la inclusión no solamente racial, sino de género. porque no queremos las mujeres que nos coloquen de rellenos en las listas de los partidos. O en las ternas, en los altos cargos. No solamente tenían las ternas, sino que reconozcan, reconozcan en la diversidad poblacional que tiene Colombia, que tiene el departamento del Valle del Cauca, las capacidades de las personas y las incluyan en el devenir de Colombia. Esto es muy importante para la paz. Yo una vez la concreto para que Nacinas en las leyes me hable de ese proyecto afro, que nos interesa a todos nosotros. Muy bien. Doctora Royave, para finalizar, los retos de los próximos gobernantes o de los gobernantes que se posicionará el próximo 1 de enero y que ya fueron elegidos el anterior 25 de octubre. Hablemos de la gobernadora Elian Francisca Toro, del alcalde de Cali y de los demás alcaldes del departamento. Primero, unir a la comunidad en torno a la administración. Todos tenemos que trabajar hacia el mismo lado. Consejo, diputados, congresistas, sectores de las universidades, sector empresarial, todos juntos hacia el mismo lado. Es posible que tengamos una mejor administración. Ya pasó la campaña. Ya todos tenemos que trabajar. ¿Estoy muy polarizada la campaña acá también? Sí, totalmente. ¿Se dijeron de todo? De todo y de bajo nivel. Pero ya pasó. Ya pasó, todos juntos. Ese es el primer concepto. Con el gobierno nacional. Una gran participación del gobierno nacional, tanto en el Valle, en los municipios como en Cali. No podemos seguir distantes del gobierno nacional, que es la chequera grande. Este es un país donde hay un presidencialismo muy fuerte y un centralismo desbordante. Por eso tenemos que traer el gobierno nacional a la región. Tenemos que traer el gobierno nacional a los municipios, a Cali. Con problemas muy graves como tenemos, como el del río Cauca. Problemas muy graves como tenemos, como el de la seguridad. Problemas gravísimos como tenemos hoy. Es con el tema de las drogas, el tema de los niños y las niñas que hoy están por fuera del sistema escolar. Y un tema que no hemos podido resolver, que es el tema de la movilidad. Aquí tenemos que también, desde la gobernación, traer ese norte que está tan lejos de Cali. Y hacer que Cartago, Alcalá, la Argelia, todos estos municipios que se sienten aislados. Caicedonia, Caicedonia, Sevilla, El Águila, que se sienten tan lejos, que se sienten más cerca de Armenia y Pereira, que se acerquen mucho más al valle, que se acerquen mucho más con gobernabilidad, con acompañamiento y con presencia. Por lo menos yo me opongo rotundamente a que nos corran ese peaje que ahí tienen de Pereira, que nos lo quieren colocar en obando para podernos distanciar más del valle y podernos acercar más a Pereira. Yo ahí no le apuesto a eso. Y creo que fundamentalmente los alcaldes y el gobierno, el departamental, tienen que jugársela con factores de integración. Cali y el valle tienen que tener un concepto de región. Y Cali tiene que tener, por primera vez, estrenar la figura de las áreas metropolitanas. Ahí perdemos mucho, porque Cali tiene problemas con Palmira, tiene problemas con Yumbo, con Jamundí, con Candelaria de movilidad, de seguridad, de ambientales, problemas de servicios públicos. Y por la falta de una gesta realmente de áreas metropolitanas, no hemos podido traer esos recursos de la nación y no hemos podido tener una política en conjunto para resolver estos problemas. Esa debe ser la gran apuesta de los gobernantes. Y también jugárnosla con eliminar la pobreza. Que la plata de la alcaldía y de la gobernación se orienten fundamentalmente a disminuir esos grandes focos de pobreza que tenemos, porque ahí está la inclusión. La inclusión es esa, es con recursos. La inclusión es con oportunidades de ingreso, la inclusión es con oportunidades de salud, la inclusión es con oportunidades de educación, la inclusión no es un titular que se coloca y chao, no más. No, ir aquí, irnos aquí al piloto, irnos aquí a San Nicolás, irnos aquí a la zona difícil para que veamos la exclusión. Y yo quisiera que este canal que habla de transparencia, que el Congreso, que el doctor De Luque quiere hacer el tema de la transparencia, vaya y mire la gran dificultad que tenemos para encontrar la paz y es la pobreza y la miseria que tenemos en nuestra ciudad de Cali. Doctor Arroyave, muchas gracias por recibirnos acá en su maravillosa ciudad. Juan Manuel, doctor Alejandro, mi queridísima compañera del MIRA, la brillante Guillermina Bravo, que siempre ha estado con nosotros muy cerca, a todos ustedes y al doctor De Luque, gracias por permitirnos dirigirnos a los colombianos. Doctora Guillermina, gracias y muchas gracias por trabajar por la población. Gracias, Juan Manuel. La verdad es que estos espacios son muy importantes. Para mí es un trabajo didáctico para que la población, la ciudadanía aprenda lo que es la verdadera democracia, la participación, que hay un mecanismo de participación ciudadana que les da la ley y que tenemos todos que aprender a trabajar y construir patria con base en esa participación. Alejandro, gracias. Bueno, muchas gracias a los representantes por acogernos en su región y desde el Instituto Nacional Demócrata, en esta alianza que tenemos con el canal, también estamos a la orden en lo que podamos servirles. Y a todos ustedes, a los colombianos, gracias por atendernos y por recibirnos en sus televisores en el día de hoy, en una próxima oportunidad, tendremos otro tema regional y de fortalecimiento democrático y de acercamiento del Congreso de la República a los ciudadanos. Gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!